Palabra de Dios, que no está a la vista porque es un mundo que va más allá de lo físico, de lo que podemos ver con los ojos, si no con los ojos que pedíamos la semana pasada en el mensaje del domingo, si no lo vieron los invito a ver. La fe es una manera de aceptar la autoridad de Dios y es necesaria la fe para permitir el crecimiento espiritual y desarrollar un sentimiento de confianza. ¿Cuándo se comienza a perder esa confianza y le abrimos la puerta a la confusión y al berrinche? Cuando comenzamos a exigir a Dios una respuesta, exigir las cosas a nuestro tiempo y a nuestra manera y ahí depositamos nuestra esperanza. Y si no se da lastimosamente, nuestra fe es la que se entorpece. La fe no debe ser condicional o circunstancial. La fe no se mueve y siempre debe estar anclada en el presente. Y la esperanza se proyecta en el futuro. La fe permanece aquí, en el corazón, y la esperanza se pragua aquí, en la mente. Por lo que a veces puede variar, ¿hacia dónde nos dirigimos o cuál pienso sería el estado ideal? Con el pasar de los años, yo diría ir abandonando de a poco la esperanza, a no ser de que esta esperanza tenga una base bíblica firme. Si no, eso no serán deseos. Entonces es válida. Ahí válida será la esperanza. Y también me veo aferrándome cada vez más a una inquebrantable fe. Pero nada de esto sirve si no se la desarrolla con amor, como su palabra resalta. Primera de Corintios 13, 3, antes de que venga el avión. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Siempre le pasaba el avión a Efra en cada video. Yo creo que era parte de... Carlos, al ver este mensaje de Efraín, habla de la esperanza. Y nosotros como compañeros, como amigos de él, tenemos la esperanza que él esté en la vida eterna. ¿Es así? Así es. Efra estaba claro realmente de sus convicciones. Porque si yo puedo traducir fe, fe significa confianza. Correcto. ¿Verdad? Pero esa confianza, esta fe, habla de mis convicciones, las creencias que yo tengo claras en mi vida. Y Efra era ese resultado de convicciones claras. Date cuenta que en este video, él ya mismo estaba hablando de una realidad, de lo que vendría después, de la soberanía, de la confianza. Y cerró con algo clave. Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Efra no está, pero está la fe, la esperanza y el amor. Ahora, algo que tenemos que tener claro es que, dice la Biblia, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra se quedará. Entonces, hoy lo que se ha quedado son las palabras de Efra, que venían de la palabra de Dios, que son las que sostenemos y que nos levantan. Fe, esperanza y amor. Y ahí hay que levantarnos bajo estas tres vías que nos van a sostener. Carlos, justamente antes de comenzar el programa, nos mencionaste algo a la directora y a mí que nos dejó realmente impresionados, que fue en una predicación de Efraín en Guatemala. Sí. Como te decía un ratito antes de entrar otra vez en el programa, te decía que esto no es fácil en la línea en donde podemos resaltar a Efraín, honrar a Efraín, sin invadir y sin llegar realmente a un irrespeto a su familia en el luto en el que estamos. Y quisiera yo aclarar esto porque sé que está en el corazón del programa, pero tienen que también escucharlo de sus invitados. Aquí no estamos realmente por el hecho de ir más allá de las líneas sanas y correctas de poder hablar de un hombre que la familia prestó al Ecuador. Porque sí, Efra es de Nachita y de sus hermanos primeramente, pero ellos dieron la oportunidad de que Efra, en su talento, sea de todos nosotros. Y bajo esa línea de amor y respeto estamos aquí, respetando a su familia, pero también resaltando, y Gaby, te dije algo, la gente muere, todos un día partiremos, pero nuestro legado sigue vivo. Y por eso hoy podemos seguir hablando. Y sí, les hice memoria a este tiempo que yo tuve con Efraín Guate, y bajo esta línea hablo, en ese respeto, él fue invitado junto conmigo a participar en un evento muy importante en nuestro continente. Y él llevó un taller, y recuerdo que en su taller, él dijo estas palabras claves. Él dijo, el día que yo no suba un video, es porque estaré conversando con Dios. Y él estaba claro, y decía, no se preocupen, si yo ya no puedo subir un video, es porque estaré conversando con Dios. Y ahí está Efra, Dios. Hoy sus cuentas en redes, ya no tienen un nuevo video, quiere decir que él ya está conversando con Dios. Muchos dirán presagio, nosotros lo llamaremos fe y convicción, que el día que ya no esté, él iba a estar con el Señor. Porque estaba labrando una vida para llegar, una escalera muy fuerte que lo llevaba directamente a él. Ha pasado un mes, y muchas personas nos cuestionan, Padre. Y yo quiero, perdón, Pastor, discúlpame, Pastor, y yo quiero despojarme de la presentadora y hablarte como mana, porque también a nosotros nos crean la duda. ¿Estamos hablando bien o no? Y nos dicen, ¿por qué no los dejan descansar en paz? Y no lo voy a negar, cuando yo leo esos mensajes, me entra la duda. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo mal? ¿Qué hacemos? ¿Él está en paz con todo lo que estamos haciendo? Lo que puedo responderte a una sencilla, a una sencilla respuesta es, nosotros los predicadores estamos hablando de historias de la Biblia, de seres humanos, que Dios utilizó en un momento específico, pero que murieron. Cada domingo yo traigo la historia de alguien que no está vivo, pero que vivió una vida ejemplar, y que Dios lo utilizó en su tiempo de vida, para que hasta hoy, estas historias donde Dios estuvo presente, puedan bendecir nuestra vida. Entonces, no se trata de, si Efraín no está en paz, Efraín está en la presencia de Dios. Pero se trata de sostener un legado vivo. Ahora, en el mundo en el que vivimos, un mundo caído, tenemos que tener esa sabiduría clara de saber que nosotros tendremos un legado para sostener correcto. No con un morbo, no con una intención equivocada, sino de poder resaltar las convicciones de Efraín, que realmente eran las convicciones en la palabra de Dios. Así que, hoy se sigue hablando de él por el legado que está vivo. Y es justamente ese legado que ha abierto muchas puertas, y considero yo también a puertas innecesarias. Se han presentado muchos mediums internacionales, españoles, de los Estados Unidos, que aseguran que se contactan con Efraín y dan mensajes por parte de él. Mira, la Biblia enseña, cuando se levanta el pueblo de Dios y Moisés, su libertador, que lo saca del cautiverio de tantos años en la opresión en Egipto, llega un momento en que Dios le da a conocer su voluntad, tienen que estar familiarizados con el tema de las tablas, donde vienen los mandamientos, y en eso viene un montón de lo que conocemos, las leyes. Y Dios deja conocer su corazón y deja un montón de cosas claras que no lo hacen bien al hombre. Y una de estas está en la escritura, en Deuteronomio, donde dice que no debemos caminar por la vía de intentar consultar a los muertos. Dice, es abominación para Dios. Entonces, realmente, si mantenemos una fe cristiana, debemos entender esto, Gaby. Yo no necesito consultarle a nadie más si sé que Dios es todopoderoso. Él es omnipotente. Y en su todopoder nos da la oportunidad de saber que lo que necesitemos saber nos lo puede responder Dios. No tenemos que consultarle a nadie más. La Biblia dice que Él es omnisciente. Es decir, que Él todo lo sabe. Y dice la Biblia que Él es omnipresente. Él está en todos lados. Quiere decir que puede escuchar tu oración, como la mía, como también puede escuchar tu oración allá. Bajo el conocer a Dios de esta forma, entendemos que no hay necesidad de otras prácticas más allá de la práctica de poder conocer a un Dios que todo lo puede y todo lo hace. Entonces, es mantenernos firmes en nuestras convicciones. La Biblia advierte que en el tiempo el amor de muchos se enfriará y consultarán por otras vías. Y es ahí lo que te va a sostener es la convicción. Tenemos que ser gente de convicciones. Esto es gente de fe. Y mantenernos en los principios bíblicos que nos abran de una vida eterna segura. Que Efraín creía y tenía su fe muy fuerte. Y él siempre mencionaba que no creía en eso. Y para nosotros sí. Es algo abominable, ¿no? Pensar, escuchar todo lo que dicen. Y entonces sabemos cuál es la postura. Y más aún, con Efraín en vida nunca creía en esas cosas. Los sueños, Carlos. Yo no he soñado con Efraín, pero parte del equipo sí lo ha hecho. Camarógrafos muy cercanos, productores muy cercanos han soñado con él. Lo soñan bonito, no lo soñan triste. Lo sueñan al pie del mar algunos. Otros lo sueñan simplemente viéndolos y riéndose. Entonces, ¿cómo podemos buscar un significado a eso? Es un tema diferente. Total. Esto no es cuestión de cumplir los muertos. Creo que los sueños son la expresión de lo que llevamos en el corazón en nuestros momentos de descanso. Porque aunque nuestro cuerpo tiene que descansar, nuestra mente está despierta. Todas las revoluciones bajan, pero no dejamos de pensar, no dejamos de imaginar. Es más, previo a entrar al sueño, estamos en un montón de pensamientos que muchas veces no nos dejan dormir. Otros nos ayudan a conciliar el sueño. Pero yo creo que todos aquellos que hemos soñado con Efraín, porque me incluyo, he tenido también sueños con él. Es ese corazón que lo ama, que lo extraña, que lo quiere tener cerca. Y creo que es algo que no nos debe asustar, ¿verdad? Nuestra mente o nuestro pensamiento nos lleva a tener esas imágenes de verlo bien. De verlo bien porque siempre lo vimos bien. Y esos son los recuerdos que tenemos. Hay gente que sueña catástrofes porque vieron a esas personas llenas de catástrofes en medio de la situación. Pero Efraín nos dejó una vida donde se nos permite soñar con libertad, en verlo bien y en tener buenos recuerdos. Efraín nos dejó una vara muy alta, Carlos. Muy alta. Nos dejó a nosotros como compañeros y a usted como público en casa. Tienes una lectura muy precisa porque hablamos también del paso a la alegría. Porque se cumple un mes de luto. No quiere decir que ya no volvamos a recordarlo como tal. Y por eso considero preciso lo que, Carlos, me mencionaste. Efraín decía algo claro. Decía, mi fe, mis convicciones están en la palabra. Y él decía que la esperanza está puesta en la palabra de Dios. Yo creo que si hoy estamos haciendo ese tributo a Efra, creo que debemos darle lugar a la palabra que Efra siempre enseñó. Las palabras de Dios en la Biblia, ¿no? Así es. La palabra que enseñó Dios. Yo quiero leerles 2 Corintios 5. Quiero que pongas mucha atención. Sé que estos textos van a darnos luz y a clarificarnos. Dice así, el apóstol Pedro decía. Bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña que un día será destruida. Pero en el cielo tenemos una casa permanente, construida por Dios y no por seres humanos. Mientras vivimos en este mundo, suspiramos por la casa donde viviremos para siempre. Y esto es cierto. Todos en algún momento nos hacemos la pregunta de a dónde iremos en este mundo tan frágil. ¿Qué pasa si nos toca partir? Todos suspiramos por esa pregunta en nuestra eternidad. Y sigue leyendo, sigo leyendo aquí, dice la escritura. O sea, sabemos que cuando estemos allá estaremos bien protegidos. Pero mientras vivimos en esta tienda de campaña que es nuestro cuerpo. Nos estamos tristes, nos cansamos y no es que nos queramos morir.